El mundo del seguro, sin duda, pues tiene numerosas vertientes y para varios sectores, para algunos, es fundamental porque dependen, hay en varias facetas de su trabajo, por ejemplo, los talleres, que dependen de tener un buen seguro, de vivir un poco más tranquilos. Así que hoy, nuestro Briconsejo de Seguros va para la parte, para la patronal de talleres. Muy, muy importante porque hay unos detalles que, si no los tienes bien atados, te pueden complicar la vida. Jaime García, director de operaciones de Tempu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Antonio, muy buenas. Pues nada, encantado de estar contigo otra vez más. Bueno, hoy vamos a hablar de talleres, ¿no? De talleres, porque la gente, claro, la gente cuando tiene una avería, pues lleva el coche al taller y demás, pero claro, el taller debe de estar, pues bien asegurado, no solamente lo habitual, como la gente se cree en muchos casos, que es tener asegurado lo que es el local, el bajo, la nave, porque hay un incendio, etcétera, etcétera, o por robo, por si entran de noche y me llevan el coche del cliente. El problema, ese es un problema o dos problemas, pero hay otras muchas variables que son fundamentales. Y vosotros en Tempu tenéis un acuerdo a nivel nacional con CETRA, que es la Confederación Española de Talleres, que habéis elaborado una póliza a medida. Cuéntanos. Sí, efectivamente, Antonio, pues como tú estás anticipando, tenemos una póliza hecha a medida. ¿Qué nos preocupa? Bueno, pues los talleres, efectivamente, pues se puede asegurar con cualquier compañía y vamos a tener un seguro, pues que se preocupe de descubrir por los daños y lo que es lo más básico, ¿no? Pues incendio en el taller. Pero las necesidades de un taller, para estar bien asegurado, para estar tranquilo y para dar un buen servicio a sus clientes, pasa también por tener las coberturas necesarias. Esto implica, por ejemplo, en la parte de responsabilidad cívica. Responsabilidades o necesidades que tiene el taller cuando tiene un vehículo a reparar, pues es probar el vehículo para que quede, comprobar que queda correctamente reparado, que ya está esa avería resuelta. Y en esos casos, pues se notan unas diferencias entre los seguros convencionales y este que está a medida, ¿no? Los propios talleres o las asociaciones que nos trasladó en su momento, ¿no? Pues algunas, pues, contingencias o algunas necesidades que no tenían cubiertas y ahí es donde nosotros hemos, pues, hecho el producto a medida. Pues cuando se prueba un vehículo, normalmente ya hay un accidente o un pequeño contratiempo, un rascazo, etcétera. Normalmente, los seguros de daños, pues, te dicen, no, es que eso tiene un seguro de circulación que es el que se tiene que acercarlo. Bueno, pues eso va a repercutir contra la siniestralidad de nuestro seguro. Es decir, que cuando lo renovemos y hemos tenido siniestralidad, nos puede subir la prima de seguro. O incluso... El cliente, el dueño del coche. Efectivamente, el seguro del automóvil, del cliente, es el que va a, digamos, sufrir esa contingencia y va a cubrirse su seguro, va a cubrir su seguro el siniestro. Tú dices, pero si es mi taller el que me está probando el vehículo, ¿qué culpa tengo yo? Bueno, pues, en nuestro seguro lo que hacemos es, bien, si tiene que ser así, que luego sea nuestro seguro el que se encargue de que, si hay un incremento de esa prima o si hay algún tipo de perjuicio o contratiempo para el asegurado, que se quede, digamos, cubierto. Entonces, la RCD de probadores, si bien puede actuar o actúa para que no sea el propio seguro del automóvil el que se haga cargo del siniestro, o bien para que si hay un perjuicio y no suben la prima del seguro por ese siniestro, pues compensa esa subida. Déjame que te haga un inciso antes de que me cuentes la póliza de tempo, porque es verdad eso de que la póliza normal que circula por ahí es en exceso de 70 millones de euros. O sea, para que la gente nos entienda, que están cubiertos los daños si son mayores a 70 millones y un euro. Todo lo que sea para abajo, que es lo normal, porque ya hay que romper cosas para que esto cueste 70 millones, o sea, no está cubierto. Se llama en exceso, ¿no? Es verdad esto, porque me parece asombroso, ¿no? 70 millones de euros. Y después ya me cuentas la póliza especial vuestra, ¿eh? Pues sí, sí que es cierto, sí que es cierto esto, porque esa es la cobertura de responsabilidad civil de los seguros de los automóviles en España y por eso es normalmente una póliza que cubre en exceso de esas cantidades. Que para llegar a esas cantidades, pues no sé, tendríamos que chocar contra un transatlántico o contra un montón de ellos. No sé, es muy complicado llegar a esa cantidad, evidentemente. Así que nuestra póliza, efectivamente, lo que procura es dar una respuesta, digamos, pues directa y automática en caso de un siniestro. Para los talleres también representa, por otras coberturas que tenemos, pues una solución a sus problemas. Porque, por otra parte, digamos que normalmente una exclusión general de la póliza de responsabilidad civil, tanto de talleres como de cualquier otra actividad, pues que lo que implica es que la propia pieza sobre la que se está trabajando no está cubierta. Es decir, que la responsabilidad civil son los daños que causamos a terceros. Pero claro, si estamos manipulando, pues el motor o una parte del motor y pues hacemos un daño en esa parte del motor, pues normalmente una póliza no estaría cubierto ese daño que hemos causado directamente. Efectivamente, efectivamente, si ese daño en el motor, pues implica que luego estropeamos la caja de cambios o el embrague, ese embrague, esa caja de cambios sí estaría cubierta. Pero la póliza de templo, hecha a medida y por la necesidad o por lo que nos transmitían desde CETRA, pues efectivamente sí puede también la pieza sobre la que se está trabajando. Y esto es muy importante. Quizás sea una de las cuestiones más importantes y más destacadas de la póliza, ¿vale? Porque ahí los talleres sí que tienen un punto o una situación en la que pueden encontrarse con siniestros que no tendrían cobertura si no están con nuestra póliza y que le pueden suponer un desembolso de miles de euros. Mil, dos mil, tres mil, depende de qué tipo de siniestro se trate. O sea, que eso sí que lo recalco mucho Antonio. Bueno, esto como principal, pero bueno, hay otra serie de cuestiones, pues como pueden ser en la cobertura de la actividad del taller o en la responsabilidad civil patronal, la que cubre a los empleados del taller, ¿vale? Pues que las sumas aseguradas o sean pequeñas, nosotros en Tempú hasta 600.000 euros de suma asegurada para la patronal lo podríamos dar, y luego no tenemos sublímites, no tenemos sublímites. Esto es importante. ¿Qué son los sublímites? Exacto. ¿A qué me refiero con los sublímites? Bueno, pues dentro de la actividad, si tenemos un siniestro, en el que el taller causa un daño a un tercero, pues que no haya sublímites significa que no hay un sublímite por persona o por siniestro. Es decir, yo tengo 200.000 euros asegurados, pero cada siniestro te lo limito a 150.000 o 300.000 euros, por ejemplo. Nosotros no trabajamos en nuestra póliza con sublímites, lo cual todavía te da una amplitud mayor de cobertura en el producto, ¿vale? Y bueno, luego también dentro de la responsabilidad civil, lo que serían las faltas muy graves estarían, digamos, que estarían cubiertas, cosa que no está cubierta habitualmente en el mercado. Es decir, por concretar, hemos hecho una póliza a medida de las necesidades de los talleres y que procura cubrir aquellos siniestros que en otras pólizas no se van a cubrir. O sea, que si busca un taller, una póliza en el mercado, que le vaya a dar una mayor cobertura de lo que va a encontrar habitualmente, pues que nos consulte, porque creo que vamos a darle respuesta y solución a sus necesidades y a sus problemas. Bueno, y lo principal, que es lo que yo he estado indagando y viendo, el precio, ¿no, Jaime? El precio es acorde a las pólizas tipo que están habitualmente por ahí. Sí, por supuesto, vamos a ver, no es que vayamos a ser, cada caso hay que estudiarlo individualmente porque las seguras son diferentes, pero efectivamente, o sea, vamos a tener unas coberturas más amplias y el precio no es que vaya a ser más alto. Vamos a estar en línea al resto de los seguros. Y además con otra particularidad que voy a aprovechar así de último detalle para indicar es que la póliza de Tempu, la mayoría de las sumas aseguradas, de las coberturas que da, son a primer riesgo. ¿Y qué significa a primer riesgo? Vale, pues que significa que hasta el límite que está asegurado vamos a tener cobertura, más allá de lo que haya dentro del taller. Es decir, no nos preocupa si la maquinaria que hay en el taller vale 50.000 euros o 20.000, porque si nosotros cubrimos hasta 20.000, a primer riesgo quiere decir que cualquier siniestro hasta esa cantidad está cubierto. ¿Qué evitamos con esto? Pues un infraseguro, que nos digan, oye, no, es que resulta que has comprado la última semana una máquina que te vale 20.000 euros, tú tenías asegurado maquinaria por 5.000 y, claro, hasta 20.000, pues no nos lo habías contado. Entonces te vamos a aplicar un infraseguro. Eso es muy importante también y es otra ventaja. Con lo cual, si vas a tener el mismo precio que en otro seguro normal o incluso más bajo, en nuestro caso, y vas a tener mejores coberturas, pues lo mismo creo que es que nos consultes y que te podamos orientar y asesorar sin ningún tipo de compromiso desde aquí. Bueno, estábamos en el taller, ¿no? Abajo, entre elevadores, aceite, valvulina y tal. Pero, oye, que a mí, que soy un tío curioso, ahora me apetece subir las escaleras, que casi siempre hay que subir escaleras en los talleres para ir a la oficina. Y ahí es donde está el jefe, el directivo, el dueño del taller. En definitiva, el dueño del taller. Y el dueño del taller a veces, a veces no, muchísimas veces, si un empleado la lía abajo o simplemente se lía el tema solo, es el gran responsable de todo lo que allí pasa, ¿no? Y entonces vosotros en Tempu tenéis otra, digamos, otra variable, ¿no? Otro seguro que va destinado no solo a talleres, sino a todo tipo de empresas, que es el famoso seguro Dianow, que es el seguro de directivos, ¿no? Y que también por poco dinero, por poco dinero, esa responsabilidad civil y demás del dueño del taller, pues puede estar cubierta. Incluso ante eventualidades de, como administrador de la empresa, que el taller no deja de ser una empresa, como administrador, pues a lo mejor tenga un lío con Hacienda, que lo haya hecho mal. Y, o sea, el seguro Dianow cubre todo ese espectro. Cuéntanos. Bueno, pues mira, efectivamente. Las preocupaciones de una empresa, en este caso de un taller, no finalizan solo en lo que es la responsabilidad del taller frente a lo que sería un tercero, una persona que lleva su coche al taller, ¿no? La responsabilidad es directa, así que pueden afectar al propio patrimonio del dueño del taller. Es importante resaltar que no quedan cubiertas en la responsabilidad civil. Una empresa no puede pensar que por tener la responsabilidad civil de la empresa cubierta, que ya esos directivos van a estar cubiertos frente a alguna reclamación externa. Entonces, para esto, efectivamente, el seguro de Dianow, conocido como seguro de responsabilidad de administradores y directivos, que va más allá de la responsabilidad civil, cubre reclamaciones que puedan venir directamente contra administradores, directivos de una empresa, en este caso del taller, ¿vale? Y que van a salvaguardar principalmente su patrimonio personal frente a reclamaciones de un tercero o de un propio empleado, dependiendo de la característica muy amplia de siniestros que pueden ocurrir, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Se me ocurre poner un caso concreto, ¿no? Pues de un daño que pueda sufrir un propio empleado, ¿vale? Y que, pues no sé, que sufra un accidente en el taller y que considere que ese accidente es por una falta de medidas de seguridad y estas medidas de seguridad se le achaquen al dueño del taller. Bueno, hay varias cuestiones que entran aquí en funcionamiento. Lo primero ya, la propia preocupación o la propia situación en la que se encontraría el dueño del taller frente al empleado. Bueno, pues va a necesitar una defensa jurídica. Esa defensa jurídica se la proporcionaría la propia póliza de día, ¿no? Aparte de eso, nos podemos encontrar en una circunstancia que si la reclamación va por vía penal, que podría ser, pues que haya necesidad de un aval, un aval, y no tenemos por qué tener esa cantidad económica para hacer frente a un aval... Sí, aval, fianza o lo que surja. Efectivamente. Entonces, esto va a venir cubierto por la póliza y esa fianza o ese aval para no entrar a lo mejor de una manera provisional en una prisión, pues oye, es algo que te va a dar también tranquilidad. Entonces, no pensemos que no va a hacernos falta nunca ese tipo de póliza, sino todo lo contrario. Puede ser necesario, aunque nosotros pongamos todos los medios para intentar que eso no ocurra y es una póliza que nos va a ser de utilidad. Cuando se reclama a un dueño de una empresa, efectivamente, pues las reclamaciones también no se limitan solo a lo que sería la empresa, sino que pueden ir al capital del propio empresario. Es decir, que nos pueden, pues ha llegado el caso, tener que responder uno con sus bienes personales, vivienda, el dinero que tenga en el banco, pues de lo que haya ocurrido. Y creo que eso es importante, preocuparnos de lo que le pasa a nuestra familia, porque si te ves sin vivienda o sin medios, por culpa de no tener una póliza que haga frente a estas contingencias, pues bueno, es una preocupación importante. Entonces, seguro de día no, sí, seguro de día no. Además, en cualquier tipo de empresa y por ser un taller no nos olvidemos de que nos puede hacer falta y de que puede ser necesario tenerlo. Bueno, y volvemos a lo de antes. O sea, son precios asumibles, ¿no? Esas pólizas, precios medios que creo que hay algún día, ¿no? Por ahí desde 500, 600 euros anuales, 700, o sea, que tampoco lo que vale seguro de un coche, prácticamente. Sí, efectivamente. O sea, hablamos de cantidades, pues, muy razonables, ¿no? Que pueden ser, pues, eso, desde 500 euros, 600, 700, dependiendo de la suma asegurada, pero es que hablamos de sumas aseguradas que llegan hasta el millón de euros, o sea, que las coberturas son muy amplias, ¿vale? Y no es solo limitándonos a lo que sería, en este caso, pues, una, las coberturas o el ejemplo que hemos puesto, ¿no? O sea, que también puede llegar a cubrir multas y sanciones administrativas, y cubre incluso, en el caso de, pensemos, un administrador jubilado, pues, que a lo mejor hemos dejado el taller ya, y, pues, continúa alguien con esa gestión del taller, y nos viene una reclamación cuando ya no estamos en la empresa. Bueno, pues, también esa extensión de la cobertura, cuando ya está un administrador jubilado, pues, también está cubierto. Así que, yo, es un seguro que también lo aconsejo, tanto como el seguro de responsabilidad civil, evidentemente, o el seguro de, el seguro de, de FETRA, ¿no? Este que tenemos hecho así, pues, para la tranquilidad de los talleres, que cubra los daños y la responsabilidad civil. Pues, después hay muchos otros seguros, evidentemente, a nosotros nos encanta asesorar a cada persona individualmente, para que cada uno, pues, nos cuente sus circunstancias, y nosotros poder orientarle en sus necesidades, ¿vale? porque, pues, hay talleres más grandes, más pequeños, autónomos, que pueden necesitar un seguro de baja, porque ese taller está cerrado, si el, si el, si el, si el dueño de taller y autónomo, pues, no puede ir a trabajar. Y los gastos están ahí. Vas a tener que seguir pagando el alquiler de, del taller, vas a tener que seguir pagando la luz, el agua, o si tienes empleados, vas a tener que seguir pagándoles. Entonces, hay otro tipo de seguros que pueden hacer falta. Pero la mejor manera, la mejor manera, y a nosotros, desde Templo, la que más nos gusta, es un trato personalizado e individual, en donde nos cuenten sus necesidades, y nosotros ahí es donde le vamos a explicar, cómo creemos que se deben de solucionar, para estar más seguro en su, en su negocio, que al final, pues, es lo importante. Desde luego, es que, asegurando el presente, podremos disfrutar mejor un poquito, un poquito mejor del futuro, que es uno de los lemas de Tempu. Por cierto, patrocinadores del 2021-22, Shacobeo, Tempu, que este año cumplía 30 años, y que se está acabando el Shacobeo, ya, se está acabando ya el Shacobeo, ya queda poco de patrocinio Shacobeo, Jaime. Sí, bueno, afortunadamente, dentro de esta excepcionalidad, y por el COVID, pues, el año Shacobeo se ha ampliado, ¿no? No solo el 21, sino que también se ha ampliado el 21, y ahí estamos nosotros, patrocinando este año santo, y bueno, sí, solo quedan unos meses, pero bueno, pues, con las buenas expectativas, y los buenos datos, que han trasladado, del número de peregrinos que ha habido este año, pues, seguramente, que estos últimos meses del año, y si el tiempo acompaña, seguro que vamos a seguir, a seguir teniendo un número muy elevado de visitas, y encantados de seguir con el patrocinio, hasta final de año, claro que sí. Y si digo esto, es que Tempu ha asegurado el camino, también, o sea, yo estaba hilándolo por ahí, o sea, fíjate tú, una empresa de Vigo, Tempu aseguró el camino, y sobre todo, asesoró la forma de hacer esa póliza para el camino, para los peregrinos que estén cubiertos, importantísimo también. Sí, sí, estamos muy satisfechos con ello, porque al final, pues bueno, cuando se cuenta con nosotros para este tipo de cuestiones, pues demuestra que sabemos asesorar, sabemos orientar, tenemos productos exclusivos, estos productos los hacemos nosotros, o sea que siempre estamos ahí buscando la manera de que nuestros productos sean diferentes, y mejores que los peguen en el mercado, pues para que nuestros asegurados tengan ventajas frente al resto, así que nada, seguiremos haciéndolo, y ojalá ya pronto otro año se acabe, podamos estar ahí. Pues lo he dicho, Jaime García, director de operaciones de Tempu, encantado de seguir aprendiendo cosas, y más cosas del mundo del seguro, contigo, con vosotros, con Tempu, y nada, seguiremos hablando más de seguros, que queda todavía Chacobeo, y quedan meses todavía esta Navidad. Un abrazo. Un abrazo, y un placer hablar con vosotros, como siempre. Gracias.